El Señor esté con vosotros, el Señor esté con vosotros y con tu ejido, levantemos el corazón. El Señor esté con vosotros, el Señor esté con vosotros y con tu ejido, levantemos el corazón. El Señor esté con vosotros, el Señor esté con vosotros y con tu ejido, levantemos el corazón. ¿Cómo se llama su mascota? Mi mascota se llama Coco. Sí. Marce, ¿a ti qué significa este día aquí en tu barrio? Este es el baño, aquí el otoño y el perro, este es el día de la pared y el perro y el rayo y la lina. ¿Qué mascota trajiste, Marce? ¿Qué? 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 ¿Qué?